Finalmente el vino me va a ayudar como un cardiotónico, me ayuda a la presión arterial incluso, a disminuir mi presión arterial. Entonces el tomar una copa me va a ayudar a nivel cardiovascular de una forma increíble, incrementar la oxigenación a nivel neuronal. Y otra cosa importantísima del vino es que me ayuda a producir mejor y a mejorar la secreción de pepsina. La pepsina es una enzima muy importante para la ruptura de la proteína que se da en el estómago. Bienvenidos a todos, es un gusto presentarles esta entrevista que vamos a hacer sobre el vino, sobre los beneficios que tiene el vino, la historia del vino y también la parte sagrada del vino. Entonces está con nosotros el doctor Jorge Rescala. Bienvenido, Jorge. Hola, Maite. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Un saludo al auditorio. Es un gusto estar aquí contigo en estas pláticas tan agradables y tan amenas que siempre tenemos. Y ahora, bueno, hablando de esto que es súper, súper lindo la historia en general del vino, que es muy, muy, muy linda y con tanta profundidad que además tiene, ¿no? Ay, ahorita nos compartes. Déjame te presento para que quienes no te conocen sepan de ti. Jorge Rescala es médico naturópata, experto en nutrición celular con posgrado en homeopatía por la Universidad de Ciencias Médicas de Santa Clara, Cuba. Es también experto en la ancestral medicina greco-árabe, creador de Viani, Orden Integral de Bienestar para Recuperar el Equilibrio. Y el doctor Rescala es miembro de la Mesa Directiva de la Federación Nacional de la Industria Herbolaria y Medicina Alternativa, Tradicional y Naturistas. Recibió el doctorado honoris causa por su impulso a las medicinas alternativas y complementarias de parte de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano y del Senado de la República. Entonces, Jorge, bienvenido y compártenos lo que necesitamos saber del vino, ¿no? La historia, toda la parte sagrada, la parte de la salud. Bueno, pues... ¿Dónde estamos hablando? ¿Vino tiente y blanco? Sí, claro. Bueno, el vino en general, en su generalidad, ¿no? Porque de aquí se derivaron una serie de factores y diversificaciones. Pero tenemos que ir a las bases. ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? Básicamente, dentro de las culturas antiguas, se toma el vino como un néctar espirituoso, un néctar que los dioses le entregan al hombre, ¿no? Entonces, desde este marco podemos hablar desde Persia, desde Mesopotamia, y de ahí vienen una serie de leyendas que están en base a los dioses y que el dios le entrega esta primera semilla, esta primera cepa al ser humano para que aprenda a cultivarlo y después a procesarlo. Entonces, dicen desde los dioses, desde Egipto, que el dios Osiris es el que le enseña la forma de la cosecha y la forma de la preparación de la vid, y Isis es la que le ayuda al ser humano a la fermentación. Entonces, desde ahí podemos ver un concepto religioso que se va manifestando y se va a seguir manifestando a través de los siglos, y entonces entra por Mesopotamia, luego llega Egipto, que finalmente Egipto lo hace mucho más fuerte, crece los rituales con el vino, porque al final del día era una bebida que generaba una especie de éxtasis, y ese éxtasis te permitía la comunicación con los dioses. Entonces, desde ahí el vino se vuelve una bebida muy importante, aunque si bien es cierto que en Egipto la cerveza compitió mucho más. Queda claro porque al final del día estábamos hablando de climas de 54 grados, 50, 54 grados en el desierto, y la cerveza también era un néctar que se ocupaba como una bebida muy famosa y que tuvo una proliferación importante hacia toda la parte de Egipto. Oye, pero espérame, ¿qué dijiste de 54 grados? ¿Qué bebida tenía 54 grados? No, 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 me refiero al clima, o sea, estamos hablando que la cerveza compite con el vino, porque la temperatura también en Egipto era una temperatura muy, muy alta, estaban 50, 54 grados, y finalmente la cerveza era una bebida que se tomaba fresca, y entonces por eso tuvo más ímpetu el desarrollo comercial de la cerveza que del vino en Egipto. Sin embargo... Pero espérame, ¿y este éxtasis que conectaba con los dioses es, o sea, emborracharte, literal? De alguna forma, ellos manejaban tres parámetros, era un parámetro de 100% religioso en el consumo del vino, también era un parámetro 100% terapéutico, porque finalmente, después hablaremos un poquito de la terapéutica del vino, ya como verlo como un medicamento, y por el otro lado también lo veían como una bebida comercial, que finalmente trataban de llevar a diferentes lugares donde tenían conquista Egipto. Sin embargo, vuelvo a insistir que en Egipto hubo un mayor impacto en la cerveza, y la cerveza se fue comiendo poco a poco al vino. Incluso dentro de la parte religiosa egipcia, el vino se le veían como las lágrimas de Ra. Ahora, el vino tiene una concepción muy interesante desde cómo se trabajaba en las lunaciones. Entonces, normalmente empezaban las cosechas y se utilizaba una lunación para las épocas de fertilidad. Entonces, se ocupaba el vino también para ceremonias de fertilidad, eso en Egipto. De ahí, de Egipto, empieza a evolucionar, y los griegos, que finalmente habían estado con Imhotep, que era el gran sacerdote de la medicina egipcia, y empiezan a llevar y a transportar este concepto del vino hacia Grecia. Y en Grecia, evidentemente, surgen nuevas leyendas, y está particularmente el dios Dionisio. Bueno, recordemos que había dos ritos muy importantes en la mitología griega, que era el dios Apolo y el dios Dionisio. Entonces, hay fiestas de Apolo y hay fiestas de Dionisio. Entonces, las fiestas dionisiacas, o los dionisiacos, todas las festividades las hacían en torno al vino. Y en este sentido, el vino carga nuevamente una calidad religiosa y espiritual en la conexión con los dioses. O sea, había momentos específicos de consumo del vino, donde los oráculos, que en su mayoría eran mujeres, tenían que tomar ciertas cantidades de vino, y esas cantidades de vino les permitían la conexión con los dioses. Y esto, ahí venía la interacción. Entonces, en las fiestas de Dionisio, pues obviamente había gran consumo de vino, y todavía no se pulía la forma en la cual lo cultivamos hoy, lo fermentamos hoy, porque finalmente estaban todavía iniciando con esta cultura del vino, que se remonta desde hace muchísimos siglos. Estamos hablando de 5.000 a 6.000 años antes de Cristo, de las primeras apariciones de lo que se ha encontrado, incluso en los papiros. Entonces, en Grecia empieza una gran dinámica, y los griegos son los que ya comienzan con el comercio, pero vuelvo a insistir del vino, pero desde una perspectiva muy religiosa, y tiene mucho que ver también con el principio de la procreación, y con el abasto, y tiene que ver también con nuevas alianzas, que después en la Biblia nos lo vamos a encontrar mucho tiempo después, porque de ahí empiezan a proliferar muchas más religiones, como la religión de Mitras, y en la religión mitraica el vino se tomaba como un néctar sagrado, que tiene que ver con la sangre de los dioses. Entonces, algo bien interesante, Maite, es que todos estos grupos, estos en la mitología griega, desde los egipcios y los persas, pues el vino forma un concepto tan importante en conexión religiosa, sí, me queda claro, sin decir emborracharte como tal, pero sí te genera una sutileza en los sentidos. Entonces, te permite básicamente y bioquímicamente el desarrollar mayor cantidad de endorfinas. Esto es una realidad. Déjame decirte algo antes de que vayamos ahí. O sea, cuando tú me dices fiestas de Dionisio, pues a mí me suenan a borracheras y orgías, ¿me explico? No, bueno, bueno, hay que ver que Dionisio era un dios, me queda claro que suena así, los romanos fueron los que le dieron más ese contexto, porque cuando lo adaptan los romanos entran con el dios Baco. Ahí, de ahí viene la palabra incluso bacanal. En el caso de los griegos, no. A ver, las fiestas de Dionisio eran unas fiestas donde se hablaba de la sutilidad del ser y la conexión del ser con su mundo y con su entorno. Entonces, era hablar del goce personal y del goce en correlación a la naturaleza. No eran estas fiestas de excesos, porque además eran fiestas donde había cierto consumo de vino. No era como los romanos después, que ahorita entramos a esa nueva etapa de los romanos. Pero en la parte de los griegos, incluso los ptolomeos, que finalmente tenían un momento de, cuando había iniciaciones, y de Pitágoras, los pitagóricos también, en el momento de la iniciación, había cierta ingesta de vino. Y el vino era tomado como este principio de la naturaleza que me da al cuerpo de la tierra a mí para poder tener una integración con la tierra. Y con esa uva, con esa vid, esa vida que finalmente me daba la conexión también con los dioses. Y era un transportador con los dioses. Y los oráculos lo hacían. Entonces, no era una fiesta de orgía, ni era una borrachera brutal, sino había sus normas y sus patrones muy específicos para la ingesta del vino. Ya los romanos fueron otra cosa, pero particularmente hablando desde los persas, los egipcios y ahora los griegos, el concepto de la ingesta de vino, si era muy puntual en temas religiosos, muy específicos, no se tomaba todo el tiempo, eran momentos de conexión, los oráculos también tomaban vino, y finalmente, vuelvo a insistir, era esta comunión con la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Muy importante. Oye, dime algo. Ok, porque supongo que también tenía que ver todo el ritual, o sea, no solo la ingesta, sino todo el ritual con lo que buscaban conectarse, la forma en que buscaban conectarse, porque si no sería lo mismo con cualquier bebida alcohólica. O sea, de lo que tú estás hablando es que hay como cierta particularidad en el vino. Claro. Que tenía que conectarse. Es más, al final del día, recordemos que el vino viene de una fermentación. De hecho, fue un accidente maravilloso el hecho de que cuando dejaban la vid, y después de machacarla y pisarla, etcétera, la propia vida empezaba a generar su fermentación. Por eso te digo que Osiris les enseñaba, a Isis les explicaba la fermentación, ¿no? Así lo veían, ¿no? Y era hombre y mujer, o sea, era la dualidad, porque el vino tenía esta parte de la dualidad. Hay un momento de cosecha de la parte masculina, y esta parte de fermentación, del irse hacia adentro, hacia adentro del ser, que es la fermentación. Todos los seres humanos nos fermentamos, Maite. Y esta fermentación es, a partir de la experiencia, a partir de sobreponerte a las circunstancias de la vida, la uva la veían exactamente igual. Era una uva que iba a tolerar en la cosecha tempestades, que iba a tener mayor cantidad de humedad, o mayor cantidad de sequía, que estábamos hablando de momentos muy específicos, donde la vid salía adelante, resurgía de sus cenizas, y entonces tenías este néctar increíble, que luego ponías a reposar, y a madurar. Esa maduración, lo que empezaba a lograr con esa maduración, era generar una madurez intelectual, interna, espiritual, y así lo veían. Y en la ingesta, cuando se hacía la ingesta, particularmente, fíjate, en ritos funerarios, que era como se usaba principalmente, y en ritos de iniciación también, y en fiestas populares, básicamente en el funeral es una introspección, porque estás viviendo una transición de un momento físico a un momento de trascendencia. Entonces, era un momento de júbilo, y era un momento en el que el vino representaba esa trascendencia, donde al final del día tenías una planta que habías machacado, que se había muerto, luego que había pasado una putrefacción, y de la putrefacción había surgido un uvo néctar increíble, lleno de historias que te cuenta esa uva, a partir de todo lo que había vivido esa cosecha, y lo que pasaba con el cuerpo. Entonces, bajo esa dinámica, los griegos sí le tenían un especial aprecio a ese néctar, y lo ocupaban de una forma religiosa muy puntual, como yo comentaba, en momentos funerarios, en fiestas algunas populares, y en otras que tienen que ver con ritos de iniciación filosófica, como yo decía, los Ptolomeos, o incluso los Pitagóricos. Entonces, en el círculo pitagórico, se cruzaba la copa del vino, donde se iba a ir, cada uno de los Pitagóricos daba un trago a ese vino, y expresaba lo que ese vino les estaba generando internamente, desde el sabor, desde el placer, desde el conocimiento de esa uva, y de ahí empiezan las catas, pero empieza obviamente como un círculo de poder, dentro de una cofradía, como vuelvo a insistir, los Pitagóricos o los Ptolomeos, y a partir de ahí se ocupaba del vino. Entonces, desde ese momento ya el vino tiene una sutileza y una importancia, y carga una relevancia hasta el día de hoy, porque en todas las religiones, al final del día, se ha seguido utilizando y se ha seguido retomando. Entonces, en cada una de las religiones que hemos visto, desde Mitras, la religión mitraica, que inicia el concepto religioso cristiano, como lo conocemos, desde ahí tenemos todo un proceso evolutivo respecto al vino, en las religiones principalmente, porque no te vas a encontrar que es, vamos a tomar el tequila religioso, o sea, no ocurre, es 100% el vino, y todo lo que tiene que ver con el vino y los dioses. El pulque también tiene una relación con los dioses, o sea, es similar. Es correcto, es correcto, es correcto, pero en diferentes partes del mundo. Recordemos que en aquella época no llegaba el vino, sino los españoles fueron los que trajeron la primera vid en aproximadamente 1521, que es cuando empieza a desarrollarse en México el concepto de vino. Pero aquí en México también había, obviamente, en el Teocali, el concepto de la utilización del mezcal, no del mezcal, sino del, del, ay, se me olvidó ahorita, lo acabas de decir. Del pulque. Del pulque, gracias. Del pulque, del pulque, se ocupaba aquí como un tema ritualístico en el Teocali, y también para los guerreros, para los guerreros ocelotes, o para los caballeros táguila. Entonces, era, era parte del consumo, incluso a los niños, en vez, no les daban leche, les daban pulque, porque tiene muchos nutrientes, pero sí también había esta comunidad con la tierra y la diosa, porque finalmente también tiene que ver con el tema de la concepción y la nueva alianza. Cuando nosotros decimos nueva alianza, hablamos de una concepción y un desarrollo de una nueva generación, y se hablaba específicamente para hacer el coito y para poder tener una, ser fecunda, o sea, puedan fecundar de forma óptima, y puedan tener un bebé con altos nutrientes, etcétera. Entonces, al final del día, claro, nosotros teníamos nuestra bebida sagrada, no era vino, no se conocía como tal la uva en nuestro país, pero, pero bueno, sí se utilizaba el, 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 el amayagüel, el ritual amayagüel, y todo esto, pero bueno, particularmente del, del pulque, a diferencia de Europa, bueno, sí, nosotros teníamos el pulque como una bebida sagrada, y sigue siendo una bebida sagrada en rituales. Ok, muy bien, este, se relaciona también con las plantas de poder, que se usaban para conectar con los dioses, y, sí o no? Sí, claro, había, a ver, nosotros, bueno, desde Europa, se hacían macerados con vino, para precisamente a través del vino, entrar en la primera conexión, porque el vino en automático te pone nivel alfa, ni siquiera necesitas tomar muchas copas, con dos copas de vino ya estás en un nivel alfa, donde tu percepción se abre, y en ese momento, en Europa, en Egipto, en Grecia, se empezaba a consumir plantas de poder, de, de, de lo que se usaba en aquel lugar, o algunas gotitas, de algunos tipos de plantas, como la belladona, la belladona se usaba, para ampliar también, el, usar la conexión, o el puente, que te llevaba con los dioses, y entonces la belladona era muy útil. Ok, pero es diferente, o sea, porque una planta de poder puede ser, alucinógena, de cierta forma, y el vino no, ¿cuál es la diferencia? Porque hay como, hay una forma más directa, a través de una planta de poder, de contactar con los dioses, y a lo mejor en el vino, no es tan directo. No, de hecho, no, 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 no es tan directo, finalmente el vino, no te da una sutileza, no es que te conecte directamente, pero esa sutileza, que ya te abra, te abre a nivel alfa, sin necesidad, incluso de una planta de poder, te preparaba el camino, para después, a la ingesta de la planta de poder, tener un camino, mucho más suave, a la conexión con los dioses. Ok. Eso era lo que se hacía desde Egipto. Mi pregunta siguiente es, ¿hay alguna forma en la que tú recomiendes, que nosotros consumamos vino, hoy en día, para conectar con esta sutileza, sagrada o espiritual? Sí, definitivamente sí, o sea, yo lo que comento, y es puntual, es por lo menos tomar dos copas de vino tinto diarias, ¿no? Y esas dos copas de vino tinto, tratar, digo, porque al final del día, yo siempre he comentado, la diferencia entre alimento, veneno y medicina, es la dosis, no es lo mismo tomarte una copa, dos copas, a cinco botellas, o sea, si hay una clara diferencia en el efecto que va a ocurrir en el organismo, pero el estar tomando una copa, dos copas de vino, incluso una copa, y tratar de hacer una meditación, en automático te va a poner en un estado alfa, y ese estado alfa va a abrir mucho más capacidad de tus sentidos, y el estar más contigo aquí y ahora. Algo que el vino tiene particularmente, aparte de toda la parte de nutrición que nos da, como los bioflavonoides, los polifenoles, etcétera, es el permitirte estar contigo mismo. Cuando tú empiezas a tomar una copa de vino, o tomas una copa de vino, y verdaderamente la disfrutas, la degustas, la hueles, y aprendes a escuchar la historia que te está contando ese vino, te permite irte hacia el yo. Entonces, si te puedes tomar una copa de vino, y empezar una sesión de meditación, va a haber muchísimo menos mente voladora, que si no lo hicieras. Entonces, nosotros, lo complicado de la meditación, es que la cabeza te está dando tantas vueltas, y no te permite enfocarte en el aquí y el ahora. Esa situación hace... Fíjate que yo hubiera pensado, que el alcohol al contrario, no te ayuda en nada para meditar, o sea, el alcohol, como el vino. Si yo tomo vino, ya como que siento que ya no tengo como esta capacidad de estar atenta, presente, y no... No, al contrario, sí, es tomarte una copa, ojo, eso es tomarte una copa, no es tomarte dos botellas, ¿no? No, bueno, pero... Te tomas una copa, digo una copa, estamos hablando de unos 50 mililitros, más o menos. Entonces, te tomas la copa despacio, la disfrutas, desde el momento en que la hueles, es parte de las, de todas las cosas, las tendencias ancestrales de meditación, o hacer alguna, algún tipo de práctica espiritual, viene la respiración. Algo donde te conecta el vino, es en todos los sentidos. Es una de las pocas bebidas que te conecta a todos los sentidos, porque al final del día, tú cuando tomas la copa de vino, pues primero observas el color, ahí es el sentido de la vista, luego lo vas a, lo vas a oler, ahí es el sentido del olfato, que finalmente, el sentido del olfato llega a los neurotransmisores, y te conecta con el vino, y después lo tomas, lo bebes, y entonces ya tienes el, el, el sentido del gusto que está trabajando. Y por último, cuando brindamos, que es el ting, cuando chocan las copas, ese es el, el sentido auditivo. Entonces, desde ahí, tú empiezas a trabajar en el aquí y el ahora, porque pocas veces, Maite, y tú, más que nadie, que, que, que te dedicas a hacer práctica yoga, etcétera, sabes que es difícil estar en el aquí y el, en el aquí y el ahora. Por lo tanto, el vino, te, te mete en un mood de aquí y ahora, desde el momento en que estás observando tu copa, la estás oliendo, y la estás probando, ya te empieza a meter en el aquí y el ahora, y te empieza a dejar una interiorización. Si a partir de ahí entras en, en una meditación, además de que estás mucho más relajado, la mente voladora va a empezar a disminuir de una forma muy importante. Ok. ¿Y a qué hora es más recomendable tomar esta copa o dos copas? Yo te diría, depende el sentido para lo que queramos. Si lo vamos a utilizar como un complemento de mi alimentación o lo voy a usar precisamente para entrar a un estado de, de meditación. Si vamos a hacer un estado de meditación, yo te podría decir que vamos a tomar esta, esta copa entre doce y una de la tarde, no? Digamos. Y para la comida, pues ser dos, tres de la tarde o en la noche antes de dormirnos. Y en la noche puedo hacer una meditación después de tomar mi copa de vino. Y todo esto, estamos hablando de dos copas. Estamos hablando de dos copas al día que te va a caer verdaderamente bien, va a ser muy eficiente y te va a ayudar a concentrarte de una forma muy puntual. Entonces desde esa perspectiva, yo te, yo te diría que sería como al mediodía y por la noche. Ok. Que sería lo ideal. Y la calidad. ahora, ahora, ahora fíjate importantísimo en luna llena. Si nosotros tomamos la lunación, porque la mayoría de las de las fiestas de Dionisio o de Apolónio, incluso de los Apolones o los Dionisíacos empezaban en luna, en luna llena y terminaban en luna nueva, porque en luna llena con una copa, como hay mayor saturación de, de, de fluidos en tu cuerpo y más porque hay un nivel de atracción electromagnética sobre la tierra por parte de la luna, pues obviamente tiene una actividad mucho más eficiente el vino en tu cuerpo, incluso a nivel, a nivel vascular. Entonces a nivel cardíaco tonificas más, llenas mucho más de oxígeno a nivel neuronal y a nivel muscular. Entonces yo te puedo decir que en ese, si nosotros lo, lo tomamos como una especie de ritual, pues es encontrar luna llena y en los momentos de lunación, ahí por la tarde noche, seis de la tarde, ocho de la noche, tomar nuestra copa de vino y hacer esta, esta, esta actividad interna de meditación estaría sensacional. Ok. ¿Hay alguien, alguien a quien no le recomiendes consumir vino? Bueno, evidentemente yo siempre he comentado el, el para qué le consumimos el vino, no? Si evidentemente tenemos, tenemos algún trastorno que tiene que ver con, con esa bebida o con cualquier bebida que tenga cierto nivel de alcohol, pues evidentemente yo recomendaría que no se consuma, no? Pero, pero no es por el vino en sí, es el para qué lo estoy tomando, porque tampoco se trata de que sea una herramienta de aislaje de mi entorno y de, de, de mi mundo, porque entonces no va a ser una copa, van a ser siete botellas, no? O no para. Entonces sería mi única, mi única recomendación sería eso. Y bueno, puedo conseguir este bioflavonoides que vienen en cápsula, no? O resveratrol que también lo bien, lo, lo venden ya extraído del vino, que lo mejor es tomarlo definitivamente el vino, pero si no es, es tomarlo de forma adicional, eh, fuera de, de, del contexto de, de, de esta situación que si yo tomo vino, el para qué no es un tema de aislamiento, no? Si no, se trata de un tema de, de salud y se trata de un tema de disfrute y de goce, porque Dionisio nos enseña eso, o sea, como Dios era el Dios del goce. Ojo, hay una distancia muy pequeña entre el goce al bacanal, porque de los griegos emigra ahora los romanos. Los romanos fueron los que verdaderamente hicieron famoso al vino en toda Europa y llegaron incluyendo, bueno, España, etcétera, y luego los españoles llegaron a México, etcétera. Pero los, los romanos son los que ahora sí toman al Dios Baco y ese Dios era un Dios de excesos y de ahí viene la palabra bacanal. Entonces había festividades de Baco donde eran excesos. Finalmente recordemos que al imperio romano, el ocio fue lo que los llevó a la perdición del imperio y ese ocio, pues obviamente eran fiestas muy largas de Baco, del Dios Baco y que finalmente pues terminaban en bacanales y en excesos. Pues los romanos, bueno, fueron los que los que le dieron el impulso más fuerte al vino e incluso los diferentes pueblos, los francos, todos los, los grupos tribales que estaban alrededor de los romanos se apropian el vino y lo incluyen a sus rituales religiosos. Y de ahí una serie de religiones como la mitraica, como yo decía, que es el principio de la, de la, de la religión cristiana. Y la calidad del vino supongo que tiene que ver. Sabes que me encanta, por ejemplo, que en España, en cualquier lugar, pues te ofrecen vino y es, o sea, está bien el vino, a lo mejor no es el mejor, pero está bien y es fácil como adquirirlo, ¿no? Y en México es un poco, en Chile también, y es algo muy común. Y en México, pues no, a lo mejor por nuestro tipo de cultura, que hay otras bebidas que han predominado, ¿no? Pero, ¿qué dirías de la calidad? O sea, bueno, yo te puedo decir que el vino mexicano tiene una súper calidad. Sí, sí, Hemos estado en, 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 en lugares de verdad de, 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 hemos ganado medallas de oro a nivel mundial y hemos tenido de las cepas, por ejemplo, aquí se dio la primer Malbec y la primer Malbec fue verdaderamente maravillosa, que es una uva típicamente argentina. La Malbec es una uva típicamente argentina y antes era francesa, pero finalmente la Malbec fue una, la, 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 la vid de Argentina tradicional y en México estamos haciendo una, una, una Malbec espectacular. Ahora bien, si la calidad del vino es importante porque al final del día todo lo que te estoy contando de la historia desde el, desde Egipto, los griegos, etcétera, tenían su forma de vinificar. Vinificar significa transformar, transformar el, el mosto y transformar el reposado a una fermentación y finalmente obtener vino. Las formas de vinificar se han perfeccionado muchísimo. Ahora, la, la, la vid es, tiene la fortuna de necesitar menor, menor cantidad de agua que otras, que otro tipo de cosechas, de otro tipo de, de productos, de vegetales, etcétera, frutas. sin embargo, en México nos, es muy complicado el tema del agua en las regiones donde está, que es Ensenada y todas esas zonas. Por lo tanto, el vino mexicano es mucho más caro porque el, el tema de las pipas de agua les cuesta muy caro a ellos. O sea, en México nos cuesta muy caro esa parte. Sin embargo, tenemos una gran calidad. Ahora, la calidad que tiene que ver con el vino tiene que ver con la mineralización de la tierra. Si te das cuenta y pueden, el auditorio puede ir a visitar algún viñedo, se van a encontrar que hay salud, que hay gran cantidad de lavanda y de rosales, porque el rosal es el que atrapa la plaga y entonces necesitas muchísimo menos cantidad de fertilizantes. Entonces vamos a hablar de que prácticamente el 80, 90 por ciento del vino que consumimos es 100 por ciento orgánico. Entonces la calidad es muy buena y es una tierra muy calcárea, tiene muchos nutrientes, tiene mucho calcio, tiene, tiene, son, son tierras muy bien nitrogenadas, muy bien, este, con, con una muy buena cantidad de amoníaco. Entonces la uva finalmente, tiene los minerales de cada tierra. Yo recomiendo mucho tomar los minerales, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, de las regiones que se van vinificando, como es el estado, bueno, todo lo que es Ensenada, todo lo que es la parte de Baja California, obviamente Querétaro, Zacatecas, Chihuahua, están haciendo unos vinos verdaderamente de alta calidad mundial, con gran mineralización de los suelos, que nos aportan una cantidad de nutrientes increíble. Tomarme una copa de vino, de verdad equivale a estar tomando alimento. Vuelvo a insistir, la diferencia entre exceso, alimento y medicina es la dosis. Entonces, estoy hablando de una copa, dos copas, pero sí, literal, yo tomar esas, 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 ese vino de cada región, es tomar minerales de diferentes partes, de diferentes tierras, igual que tomar vino en Europa, o tomar vino de otras partes del mundo, es tomar tierra y tomar minerales de cada uno. Hoy en día, Maite, nos enfrentamos a una dismineralización profunda en la población. Esto es a nivel mundial, estamos muy pobres en minerales, y por eso tenemos tantos temas a nivel tiroideo, a nivel, este, enfermedades que son muy, muy raras, como este, esta enfermedad que tiene que ver con el dolor en las articulaciones, la fibromialgia, claro, es una, es una, la fibromialgia es el síntoma de una disminer, 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 desmineralización profunda en el organismo. Se le hecho el consumo, el vino, también me ayuda a mineralizar. Ahora, el tomar diferentes vinos, también me ayuda a tomar diferentes minerales, cada tierra es diferente. Hay tierras mucho más calcáreas, hay tierras menos calcáreas, hay tierras más azufradas, etcétera. Entonces, todo esto me va a ayudar a mineralizar mi organismo. Pero, por ejemplo, si tú vas al súper y escoges un vino casi cualquiera, o hay alguna recomendación. No, claro que sí va a haber una recomendación. Evidentemente, el vino que viene en caja, el vino de Tetra Pak, pues ese vino, es un vino, no, no, es que sí, sí pasa, no, sí pasa, no, o sea, es un vino muy diluido, es un vino que verdaderamente no tiene trabajo, no tiene barrica. La barrica, el roble, particularmente, tiene sales minerales importantísimas, para el organismo. a todo este proceso de la siembra y del vid, que Dios los iluminó, etcétera, 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 pues obviamente es una orden que se dedica precisamente a vinificar y lo que buscaban era el roble, porque el roble trae sales minerales y jala la atracción electromagnética de la luna. En todos los tablones del medioevo que nosotros vayamos a ver, hay algo que se llama rocío de mayo. El rocío de mayo es como el cosmos insemina la tierra para poder desarrollar vida. Entonces, este rocío creo que todos lo hemos vivido en la madrugada, que está totalmente seco, de repente pasa algo, cambia la comprensión, la comprensión del ambiente y se siente humedad y el pasto está mojado. Ese rocío de mayo, entonces el roble genera una alta atracción sobre este rocío. Entonces, por lo tanto, este roble, las barricas de roble tienen una capacidad de almacenar minerales impresionante. Cuando yo pongo a reposar un vino y el vino come roble y se siente cuando lo tomo, estoy tomando todos los minerales, no solo en la tierra, sino también todo lo a mineralización y las sales minerales que me da el roble. Entonces, encuentro muchísimo potasio, encuentro magnesio, encuentro zinc, encuentro muchos oligoelementos que están en ese roble. Entonces, siempre el reposo de barrica va a ser muy importante para la calidad del vino. Entonces, yo lo que les digo es, vamos a buscar un vino, no tiene que ser vinos carisísimos, pero pueden ser vinos alrededor de los 100 pesos, 190 pesos, 200 pesos máximo, para tener vino más económico, pero siempre van a tener por lo menos unos tres a seis meses de barrica. Eso es muy importante. El hecho de que yo tome vino de barrica va a ser que esté tomando salud. El vino joven también sabe rico, pero yo sí le recomiendo sobre cualquier otro vino, el vino que tenga reposo en barrica de tres a seis meses, por la cantidad de minerales, la cantidad de potasio, la cantidad de magnesio, la cantidad de zinc que vamos a aportar a nuestro cuerpo. ¿El tema de los taninos? ¿Qué diría? Porque hay gente que le caen mal los taninos o el cabernet no, porque... Pero fíjate que no necesariamente son los taninos. La uva en sí misma tiene taninos. Los taninos son los que protegen el sabor del vino y la acidificación. Lo que tenemos que analizar son los temperamentos de las uvas con nuestros temperamentos. No a todos nos cae todo bien. Entonces, obviamente a la persona que el cabernet le sea muy potente es probablemente porque él es un cabernet. La uva cabernet es una uva muy, muy potente, que es energía de papá, viéndolo desde esta parte divina, etcétera. Sería energía de papá, pero también es una energía colérica. Tiene mucha potencia, es muy incendio, es un sabor muy intenso. Entonces, esta uva cabernet, ¿a quién le puede caer bien? Bueno, le puede caer bien a un temperamento más frío y más húmedo, porque la cabernet es caliente y potente y seca, ¿no? Tú has tomado un cabernet y sientes cómo incendia, cómo es agarrosa al paladar, a las papilas, ¿no? Entonces, finalmente esta potencia me va a ayudar, por ejemplo, en una persona que sea fría y húmeda, esto es flemático, viendo desde los griegos, los temperamentos. Entonces, si es flemática y es más fría y es más húmeda, ¿y yo cómo lo puedo distinguir? Bueno, tengo este cuerpo mucho más redondeado, nudillos poco prominentes, etcétera, etcétera. Y entonces, en esa persona, el cabernet le va a quedar muy bien. Claro que si yo soy colérico, soy grandote, etcétera, pues tomo cabernet, estoy tomando más de mí, necesito una uva más noble y más suave y más fría y más húmeda, como una uva Malbec o como una uva Merlot. O una Shiraz, ¿no? O una Shiraz, que fíjate que Shiraz viene, está súper interesante porque es una, es una, una parte de la mitología persa de los babilonios, y entonces Shiraz viene porque uno de los dioses de Babilonia le pone a su hija Sira y de ahí viene el Shiraz, que es una, una uva muy, muy amable y muy, muy sutil, pero también es muy mercurial, es, es, es más caprichosa, es una uva caprichosa. Oye, la zona de la Rioja, como es la uva, es un poquito más fuerte, ¿no? Fíjate que de la Rioja principalmente vamos a encontrar las uvas que son tempranillo, se llaman tempranillo porque es una de las variedades que más rápido maduran sobre cualquier otra vid, entonces se llama tempranillo porque se puede madurar más temprano. Lo que vamos a encontrar son, son tempranillos casi en la totalidad de lo que más vamos a conocer de la Rioja, pero es un vino muy potente por el tipo de tierra, entonces eso le concede mayor cantidad de acidificación, aunque la tempranillo no necesariamente sea una uva potente, sin embargo, la tierra, la acidificación de la tierra, que es mucho más intensa, le va a dar este contexto potente a todo lo que es región de la Rioja, y cuando ya entran a barrica es cuando me, me generan un mejor paladar y puedo encontrar vinos maravillosos de la Rioja, te puedo decir, por ejemplo, hay un vino que se llama dos al cuadrado, que es una maravilla, es difícil conseguirlo, pero es una maravilla ese vino, y luego tenemos otras regiones mucho más amables, fuera de la Rioja, que son Riberas del Duero. No, a mí es de mis favoritas. Exacto, Ribera del Duero, te vas a encontrar las mismas tempranillos de la Rioja, pero ya con un tono mucho más suave, mucho más tranquilo, mucho más armonioso, menos intenso y menos potente. Ahora, te puedes encontrar también regiones en la zona de Toro y Castilla, que vamos a encontrar precisamente tinta de toro, así se llama, es una uva, pero es una uva todavía más potente que el cavernet, ¿no? No llegan tantos a México, podemos llegarlos a conseguir, pero esas son uvas autóctonas mucho más potentes. Ok, oye, vámonos al tema de la salud. Claro. ¿Cómo ayudan la salud del vino y el consumo del vino? Bueno, el vino tiene algo maravilloso que tiene una capacidad de tonicidad cardiovascular principalmente. Entonces, el vino, por ejemplo, muchos dicen, no, en época de cuando estás embarazada no tomes vino. Yo digo, al contrario, una copa de vino, una copa de vino, porque lo que tú estás buscando es generar mayor cantidad de oxígeno y vascularizar la matriz, precisamente para que se vaya desarrollando bien el embrión. Porque normalmente dicen una copa diaria. Una a la semana o dos a la semana. Una copa diaria. Una diaria. Una diaria. Pero no se vale juntarlas. No, bueno, no, sí, sí, así como no me la tomé mis cuatro días. No, 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 me tomo media botella. Una copa diaria, sí, una copa diaria va a incrementar la vascularización correcta y la oxigenación al bebé para que el embrión se vaya desarrollando perfectamente bien. Ahora, también para, para, para padecimientos cardiovasculares. El vino tiene polifenoles, que son sustancias que me ayudan a nivel muscular. Los fenoles son alcoholes que me ayudan a tonificar el músculo. Entonces tienen polifenoles. Tiene también bioflavonoides, que son sustancias hidrosolubles, que finalmente me ayudan a manejar mejor elasticidad vascular. Entonces incremento la elasticidad vascular y bajo la rigidez. Por otro lado, también tengo resveratrol. El resveratrol es un regenerante celular maravilloso, aparte de ser un potentísimo antioxidante. Ok, entonces finalmente el vino me va a ayudar como un cardiotónico, me ayuda a la presión arterial incluso a disminuir mi presión arterial. Entonces el tomar una copa me va a ayudar a nivel cardiovascular de una forma increíble. Me ayuda también a incrementar la oxigenación a nivel neuronal. Y otra cosa importantísima del vino es que me ayuda a producir mejor y a mejorar la secreción de pepsina. La pepsina es una enzima muy importante para la ruptura de la proteína que se da en el estómago. La pepsina se va a dar en un pH muy, muy ácido en el estómago y esta pepsina se encarga en impactar la molécula proteína, romperla y separarla. Entonces el vino tinto, particularmente el vino tinto me ayuda muchísimo a la secreción de esta pepsina, a la mejora de la secreción del ácido clorhídrico de mi estómago y a poder absorber mejor la proteína. Si fuéramos muy ortodoxos, Maite, la realidad es que la bebida óptima para poder comer es el vino, específicamente el vino, ni siquiera la cerveza. El vino se vuelve algo muy importante a lo de la comida. Si puedo acompañar todos mis alimentos con una copa de vino, perfecto. Ok, ok. ¿Algo más que quieras agregar del vino? Sí, claro. Bueno, también el vino me va a ayudar. No, dos mil millones de cosas. El vino también me va a ayudar en el tema de las celulitis. También me ayuda a regular la inflamación celular interna y externa. También se puede usar de forma tópica y puedo aplicarme vino en la piel. De hecho, en Brasil, en el sur de Brasil, hay un spa del vino. Hay muchísimos tratamientos que se pueden ocupar como un bálsamo. Entonces, lo que haría ahí sería usar vinagre balsámico mezclado con vino tinto, de preferencia cavernet, y el vinagre balsámico con vino tinto, aplicarlo en lugares donde tengo lesiones o tengo moretones. Esto para incrementar la irrigación y el oxígeno de sangre a esa zona en específico y poder desinflamar con mayor eficiencia. Entonces, el vino aparte, bueno, me ayuda también a tener un rostro. Puedo hacer una mascarilla de vino, solo de vino tinto, con aceite de olivo, lo mezclo y aplico una mascarilla en piel, todo el rostro, y lo dejo aproximadamente media hora y después enjuago con agua tibia. Esto, ¿qué me va a incrementar? Me va a incrementar la oxigenación, me va a ayudar a la debridación. Toda esta descamación de la piel que llegamos a tener, me va a ayudar a debridar correctamente y a generar una nueva, un nuevo desarrollo celular en el tejido. Va a haber una mitosis nueva porque va a estar estimulando la nueva producción de células nuevas en mi piel o también en el en el en el en el en el melasma. Cuando tenemos estas manchas en rostro que son más oscuras, también el vino me ayuda a aclarar porque incrementa la oxigenación directamente al tejido. ¿Y ponértela cuántas veces? Te lo puedes poner tres veces a la semana. Tres veces a la semana. O sea, una vez, sí, tres veces a día, por ejemplo, cada tercer día, estarlo lunes, miércoles, viernes, digamos, y tenerla por media hora, ¿sí? Ok. Aplicarla por media hora. Ok. Órale. ¿Y qué más? ¿Qué otra? Ah, bueno, y luego en la piel. Ajá, en la piel. Ah, pero para moretones, ¿no? Para moretones, como un bálsamo, pero acuérdate que se mezcla con vinagre bálsamo y vino tinto. Sí es importante buscar una uva más intensa, que tenga, tenga los, precisamente los taninos un poco más elevados, como un cabernet, porque la acidificación me va a ayudar. Normalmente nosotros manchamos la ropa en el sudor, por el nivel de acidez que ya tiene nuestro sudor y en la liberación de toxinas. Entonces, el buscar una uva más potente para aplicarla de forma local a mi cuerpo es, es muy útil, es muy, muy útil, porque me va a ayudar a contrarrestar el pH ácido. Ok. Ok, muy bien. Oye, yo pensaría que el vino acidifica el cuerpo, pero no, ¿verdad? No, al contrario. Bueno, déjame decirte que prácticamente toda la alimentación acidifica el cuerpo, por ponerlo en contexto. Ok. Porque al final del día, hasta nuestra respiración, hasta nuestra respiración, nos va a generar ácido. En el caso de la respiración, por ejemplo, cuando yo, cuando yo respiro, produzco ácido carbónico. Luego, si como cualquier fruto o cualquier verdura, que sea verde, me va a generar ácido oxálico. Pero no, el vino no. El vino lo que hace es, como mejora el pH y mantiene el pH del estómago de forma ordenada, pues no, va a respetar las zonas que son de acidificación y las que no. Ahora, ¿qué ocurre cuando tomo vino y entonces me empieza a generar reflujo? Porque ocurre, le va a ocurrir, muchos de los que nos están viendo seguramente van a decir, ah, yo tomo vino y me duele la cabeza. Yo tomo vino y empiezo a sentir reflujo. ¿Qué ocurre? El vino lo que está haciendo es tratar de compensar el pH distorsionado que ya tenemos. Cuando yo cambio, porque hemos hablado mucho de la combinación de alimentos, tú y yo, Maite, de la combinación de proteína con carbohidratos, etcétera. Cuando tú haces eso, evidentemente va a haber una sobreexposición de ácido clorhídrico a nivel estomacal. Y en ese momento, cuando entra el vino, empieza a tratar de regular. Pero ahora sí está tratando de cauterizar todas esas lesiones que, genero ya ese ácido clorhídrico, que es cuando siento el reflujo. Y por otro lado, también me está avisando que mi fermentación no es la óptima, porque ha abusado del consumo de carbohidratos. Entonces, el vino preventivamente también me dice, a ver, esto que comiste no te está cayendo tan bien, porque te está inflamando. Y finalmente está generando un reflujo o una inflamación adicional que no estaba presente. Pero lo que me está marcando el vino es lo que sí pasó, que no comí correcta y ordenadamente. En el momento que ordeno, el vino me deja de provocar eso, como también el dolor de cabeza. Si yo tomo de más también, obviamente voy a provocar una deshidratación, por supuesto, porque el cuerpo para ocupar las moléculas va a estar mandando moléculas de oxígeno e hidrógeno para estar rompiendo los etiles y eso me va a estar bajando los niveles de concentración de agua. Pero por eso te digo que es la dosis. Si yo tomo dos copas de vino al día, jamás me va a pasar eso, jamás voy a tener dolor de cabeza. Eso hablamos del exceso. Ok, súper. ¿Algo más que quieras agregar del vino? Jorge, ¿o puedo leer algún comentario? No, adelante, adelante, comentarios, por favor. Déjame ver si de comentarios que aparezcan. Ah, ok, que luego de la mascarilla que se pone. Ya nada más deja reponer. Te lo quitas, ¿no? Te lo quitas nada más con agua, con agua tibia, como yo comentaba, y dejas que se, esa agua, no te la seca, sino que se absorba la piel. Ok, ¿recomiendas refrigerar el vino y cuánto tiempo máximo? Yo te puedo decir que una botella de vino encorchada puede mantenerse hasta siete días. Órale. Hasta encorchada, encorchada, que no va a variar su sabor, siempre y cuando no le esté oxidando, no le esté oxidando el oxígeno. Claro. Porque si no se va a convertir en un vinagre. Usar el vino directamente en ojeras y arrugas ayuda o no? Sí, pero acuérdense con el preparado de aceite de olivo, ¿te acuerdas? El que platicamos, podemos combinar aceite de olivo porque es un ácido graso, y me va a ayudar porque además que tiene una gran cantidad de antioxidación, me va a ayudar a regenerar y darle elasticidad al tejido. Ok, perfecto. Pues yo creo que ya con eso, porque no sé por qué no me aparecen las otras preguntas. Y además ya nos tenemos que ir casi. Sí, ¿verdad? Qué rápido se ve el tiempo de antre. Sí, tenemos pendiente, bueno, la siguiente entrevista que haremos, seguro de... Claro que sí. Bueno, ya veremos el tema, pero a lo mejor no digo porque luego están... ¿Dónde está el video que habían dicho? Claro. Pero pronto haremos otro video. Mil gracias, Jorge. No, hombre, gracias a ti, un saludo enorme al auditorio, les agradezco muchísimo que nos sigan en redes. ¿Dónde te encontramos? Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar como... El teléfono en WhatsApp, donde también respondemos preguntas y cualquier duda, es el 442-330-4685. En Instagram nos encuentran como... En YouTube como... Y en Twitter como... Ok, DR Rescala con K. DR Rescala con K, así es. Ok, muy bien. Ay, pues gracias, Jorge, qué gusto. Gracias a ti, igualmente, es un placer, de verdad, ojalá el tema se les haya hecho interesante. Digo, el tema es gigante, porque... Es gigante, ya sé. Yo voy a probar meditar con... Después de haber tomado una o dos copas de vino. De verdad, y comparte tu experiencia, porque va a ser algo diferente. Sí. Te va a caer bien. Ok, sí, lo voy a probar. Muy bien. Ok, muy bien. Y también pensaba que, bueno, consumes vino, pero también va a reducir carbohidratos de azúcares, porque... Es evidente. Porque ahí es lo que yo comentaba, ahí es cuando el vino, dices, ay, pero ¿por qué me cayó pesado? Claro, por el exceso de carbohidratos y el exceso de azúcares. Y lo último es que yo tenía idea también de que... Es que sí está esta onda de que los fermentados hacen mucho bien, pero también hay otra teoría que los fermentados no te conviene consumir. Entonces, y este es un fermentado. Yo te diría que este es un fermentado y este es un fermentado, que tiene más de seis mil años y no ha cambiado. Entonces, yo creo que a partir de esa experiencia ancestral, porque viene desde antes de Cristo, incluso la liturgia cristiana lo toma, recordemos, hasta en la Biblia está sentado n cantidad de veces, cuando las bodas de Canán, pues, transforma el agua en vino, ¿no? Y la realidad ya muy puntual es que nadie que en el rito judío, si no te estás cazando, el único que puede dar el vino es el que se está cazando, por cierto. Entonces, es algo muy particular. Pero por otro lado también podemos decir que recuerden que él dice, tomen el pan, y bueno, viene la hostia, el símbolo de la hostia, y tomen el cáliz, el cáliz de la alianza, ¿no? Y está hablando del vino tinto. Y el pan con el cáliz, porque si recuerdas en la liturgia, pues se remoja, pues está hablando de la inseminación, está hablando de la fecundación, está hablando que el cáliz es toda esta zona femenina, y la hostia básicamente está en la parte masculina. Entonces, esta fusión de los dos hemisferios a nivel ritual, que es el vino, entonces tomas el vino con el cáliz, entonces se vuelve algo verdaderamente importantísimo ese punto. En la liturgia cristiana, que al día de hoy, al día de hoy seguimos siendo el mismo ritual. Sí. Al día de hoy. Entonces es algo que no ha pasado. Por algo es lo importante de hablar del fermentado a nivel biota intestinal. Yo lo que he volteado a ver y lo que he podido ver es que en el caso de los fermentados, que se toman obviamente sin exceso, ya dije cómo, ¿no? Una, dos copas de vino, vamos a encontrar una mejoría en la biota intestinal, vamos a encontrar mejor producción de nuestras heces fecales, menos gases, mejor absorción y mejor, distribución del nutriente en mi cuerpo, así como la oxigenación. Entonces, al final te puedo decir que el tema y la mala, la mala fama que luego llegan a tener los destilados, es destilados o fermentados, es el exceso en el consumo. Ese es el tema, en la idiosincrasia que nos dan, porque al final del día venimos de un pueblo que al final distorsionadamente el no querer ver una realidad, pues abusa y excede muchas veces en el consumo B. Y el abuso es el que no está claro, pero como todo, cualquier exceso te va a generar una deficiencia y una distorsión. Entonces, no estoy hablando de excesos, estoy hablando de un consumo responsable y un consumo que además pueda ser terapéutico de forma ordenada, terapéuticamente hablando. Esa es la diferencia. Está impresionante. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues estamos en contacto. A todos los que bien escucharon este programa, los invito a compartirlo con otras personas. Compartan en sus redes y nos taggean. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Y tú en Instagram estás como Vianney, ¿verdad? Así es. Como Vianney, con doble A, doble A en I. Sí. Y B de Bueno. Ajá. B de Bueno y de Ignacio, doble A en el niño y de Ignacio, Vianney, con doble A, que significa luz en zapoteco. Ah, me encanta. Gracias. Qué bueno que dijiste esto. Ok. Espero que les haya servido, gustado, y si tienen dudas pueden repasar la entrevista. Buen día.